Del miércoles 6 al viernes 8 de noviembre se estará realizando la Feria del Libro y los Lectores. También es una sorpresa, es una actividad que no se había hecho aquí y sobre todo también lo que es el Teatro Callejero, va a representar la época cristera, va a ser un tema también muy interesante y claro no se pierde por ningún motivo lo que es el objetivo que es el libro, pero va acompañada de otras actividades para que sea precisamente una feria, una feria del libro. Siete actividades diarias darán honor a este evento, con conciertos, presentaciones artísticas, cuentacuentos y talleres. David, ya comentabas algunas actividades alternas a lo que es la lectura y a lo que viene de los libros, ¿con qué fin se realizaron esas actividades? El fin de las actividades precisamente es que sea una feria, el objetivo es el libro y todo va encaminado al libro, el títere por ponerte un ejemplo es una representación de una obra literaria a través de muñecos y todas las actividades que tenemos van encaminadas en ese sentido. El miércoles, jueves y viernes de esta semana es el 6, 7 y 8 de noviembre ahí en la Plaza Morelos a partir de las 9 y media de la mañana. Seis, 7 y 8 de noviembre en la Plaza Morelos será la anfitriona de esta feria del libro y los lectores. Abrimos con la inauguración y presentación de los expositores, vendrán varias compañías editoriales, casas editoriales que tuvieron a bien en participar y que están interesados en participar. Cerraremos el día viernes con cuentacuentos, va a haber un conferencista también con cuentacuentos y algunas actividades propias de la feria. Los invito principalmente a que traigan a sus niños, es una actividad meramente familiar, vale la pena que se los traigan, va a haber actividades para ellos, para el fomento de la lectura también. Central Noticias, Jade Castellanos.